de la pandemia del COVID-19 y esa es como una primera prioridad, tenemos que resolver la pandemia, es decir, cuidar que no haya más contagios, estamos en una segunda curva que cuando no había terminado la primera, donde ya rebasamos 160 mil fallecimientos, 1.800.000 contagios, esto nos habla de la gravedad de la situación, una crisis económica, esta caída del 8,5% en el 2020, que aunque habrá una recuperación en el 2021, un rebote aproximadamente del 3,5%, quiere decir que nos llevará entre 2 y 3 años en promedio recuperarnos, pero hay sectores muy golpeados, pero llevará de 3 a 5 años esa recuperación. La postura que tenemos de San Comparmex primero es que cada empresa nos hagamos responsables de cuidar la salud de nuestros colaboradores y la salud de la empresa para mantener el proceso productivo, en el sentido de las empresas que puedan trabajar remotamente lo sigan haciendo y las que lo tienen que hacer de manera presencial, sigan los protocolos. Hemos visto que empresas que han seguido trabajando durante toda la pandemia, siguiendo protocolos, tienen cero contagios. Sí se puede, pero tenemos que cuidarnos. Y desde luego, donde vemos más contagio es en la reapertura social más que en la reactivación económica. Por otro lado, hemos hecho una propuesta al gobierno general para ayudarnos en el proceso de vacunación. La propuesta del sector empresarial ha sido desde financiar, comprar, importar, distribuir y aplicar las vacunas. Es una propuesta muy específica de que las empresas nos comprometamos a la aplicación de las vacunas a nuestros colaboradores y a sus familias. Estamos en ese proceso de diálogo con las autoridades federales. Como ustedes saben, los laboratorios farmacéuticos a nivel mundial, por la situación de emergencia, solo le venden directamente a los gobiernos federales. Sin embargo, a partir del presidente abrió la posibilidad de que gobiernos estatales y empresas participáramos, es que nos hemos acercado a este diálogo para ver cómo ayudarnos al gobierno federal. Entonces, en ese sentido es prevención para que no haya contagios, pero por otro lado también ayuda en el proceso de vacunación. La segunda prioridad es la reactivación económica. Aquí estamos pasando de un concepto de sectores esenciales a empresas seguras, es decir, que puedan irse reactivando la economía en todos los sectores, pero con un compromiso de cada empresa de seguir los protocolos. De tal manera que tenemos varios meses para convivir con la pandemia en lo que lograron la reactivación económica. El Plan Nacional de Vacunación establece que terminará la vacunación hasta abril del 2022, quiere decir que durante varios meses tendremos que estar conviviendo con esta situación y hay que cuidarnos. Y algunos de los temas coyunturales que nos preocupan en Coparmex es, por ejemplo, la defensa de la subcontratación como un esquema que le da flexibilidad a las empresas y a los trabajadores, pero también competitividad con el país. Estamos en diálogo con la Secretaría del Trabajo para acordar que se regule la subcontratación, pero que no se prohíba. Consideramos que sería un error prohibir el esquema de subcontratación. Por otro lado, hemos también defendido la autonomía del Banco de México. Por eso nos preocupa esta iniciativa que quería violar, atentar contra la autonomía del Banco de México. Desde luego, esta semana, el lunes, que se presentó esta iniciativa preferente de la Ley de la Justicia Eléctrica, nos parece que atenta contra el libre mercado. Lo que pretende es que primero surta la comisión de la electricidad, no importa que sea un costo más alto, y solo si le hace falta, tome de los privados. Lo que había permitido la reforma energética actual es que compren por costo, es decir, primero se compra lo más barato. Las energías limpias son más baratas. El mundo va hacia las energías limpias, tenemos que encaminarnos en el largo plazo hacia la generación de energías limpias, tenemos contratos internacionales firmados como país, el Acuerdo de París, el Acuerdo con la ONU de la Agenda 2030, nos estamos comprometiendo a disminuir la emisión de combustibles fósiles. Esta iniciativa de ley preferente atenta contra estos acuerdos internacionales. Entonces, bueno, con esto sobre la mesa, pues, atento a las preguntas que tengan de estos temas o de cualquier tema que sea de su interés. Bueno, en ese sentido de la cuestión energética, ¿qué tanto afectaría al sector empresarial este tema? Bueno, usted me dice, ¿se habla de que se encarece? Se habla de que se podrían encarecer los costos energéticos, por aquí ya nos comentaba algo al respecto, pero ustedes como lo ven, ya viene esa afectación implícita en esta situación, y si consideran, perdón, si consideran que es un retroceso a lo que ya se había conseguido en este tema energético. Gracias. Si consideramos que es un retroceso, la reforma energética actualmente vigente permite la participación de la iniciativa privada en la generación y en la comercialización de de la energía eléctrica. Esto nos ha permitido tener costos más bajos para adquirir esa energía. El hecho, esta iniciativa de ley lo que contempla es que no sea por costo, no se tome lo más barato, sino se tome primero lo que produce la condición de electricidad. En Coparmex, consideramos que estamos a favor de que le vaya bien a la producción de electricidad, pero no a costa de que se acabe con la libre competencia. Por eso es importante que esta iniciativa de ley no se apruebe, porque atenta también contra esta certidumbre jurídica para la inversión. Es decir, hoy en día hay empresas que han invertido en México, tanto mexicanas como internacionales, con la base en lo que dice la reforma energética. Aquí sería un retroceso. Habrá que liquidarlos, no es momento de dar marcha atrás. Necesitamos ver para adelante y ver hacia las energías limpias, que desde luego queremos que le vaya bien a la comisión de electricidad, pero no a costa de no ir hacia las energías limpias, no a costa de que suban los costos, que finalmente se van a reflejar en las tarifas eléctricas para los usuarios. Entonces sí consideramos en la Coparmex que se debe dialogar y nos sorprende que se haya enviado la iniciativa preferente sin haber dialogado con el sector. Señor, buenos días. José Juan Ramírez de Opinión Bajío. Parece ser que las decisiones se están tomando con medida ideológica. El tema de la electricidad, incluso viene un párrafo que habla del porfirismo, neoporfirismo, cuando eso ya quedó 100 años atrás. El tema de la energía, el tema del outsourcing y las energías limpias atenta directamente contra el T-MEC, que se acaba de aprobar hace poco. ¿Qué tanto riesgo hay esas decisiones con fines o con tintes ideológicos? ¿Qué tanto ponen en riesgo el T-MEC de que México vaya a ser considerado un pari a nivel internacional por el tipo de decisiones que no están basadas en cuestiones técnicas, sino en cuestiones ideológicas? Como país, firmamos el Tratado de Libre Comercio del T-MEC y estamos obligados a cumplirlo. En ese sentido, hay mecanismos en el mismo Tratado de Libre Comercio del T-MEC para poder resolver estas diferencias. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se comunicó que cualquiera que se haya afectado puede recurrir a estas instancias que establece el Tratado de Libre Comercio del T-MEC. Entonces, nos parece que ya que logramos la firma de este tratado, que nos da, la verdad, una posibilidad de crecer el mercado interno. Somos, junto con Estados Unidos y Canadá, la región más competitiva del mundo. No podemos perder esa competitividad y en ese sentido tenemos que ajustarnos a lo que firmamos, a lo que nos comprometimos y eso establece el que se respeten las leyes existentes que haya Estado de Derecho. Consideramos que, en caso de que se aprobara esta iniciativa preferente, pues habrá instancias que permiten la ley en México del Poder Judicial para que pueda revertirse y que, bueno, logremos esta armonía con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en los momentos en que sabemos que los Estados Unidos va a crecer 5% este año y que va a demandar producción de nuestro país. Entonces, necesitamos estar activos en esa producción y, desde luego, cumplir con todas las compromisos que firmamos. ¿Pero qué tanto riesgo tendría el T-MEC? Porque ha habido incluso contratos firmados que están echando para atrás. No hay una certidumbre jurídica porque se están echando contratos para atrás y se está violando lo que se firmó en el T-MEC. ¿Qué tanto riesgo hay en el T-MEC? Por eso el mismo T-MEC tiene instancias para resolver estas diferencias. Entonces, en la medida en que no se respeten los acuerdos firmados, habrá estos paneles de controversia y, desde luego, que nos tendremos que ajustar a lo que resuelvan estos paneles. Consideramos en Comparamento que sería mucho mejor no proponer leyes que van en contra de lo que ya firmamos en el Tratado de Libre Comercio en el T-MEC. Bueno, Rafael de Versteca. Usted hablaba de empresas seguras y no de comercios oficiales. ¿Es posible que haya empresas seguras? ¿Qué protocolos se están aplicando y todos se están cumpliendo y algunos comercios que están cerrados, como los antros, por ejemplo, pueden ser una empresa segura en contra de la contingencia sobre este tema? Hemos visto, dentro de las mejores prácticas a nivel internacional, que cuando se respetan los protocolos, se eliminan los contagios. Quizá el ejemplo más claro es Australia. Australia cerró las fronteras. Y Australia, inmediatamente hay un positivo, inmediatamente hace un cerco para que no se den más contagios. Esto aplicado en las empresas significa un protocolo estricto, uso de cubrebocas, sana distancia, el tomar la temperatura y hacer el cuestionario a los colaboradores. Todos los días se han tenido síntomas, se han estado en contacto con alguien que dio positivo. Hemos visto también empresas que aplican pruebas para poder aislar a los casos que dio positivo. Empresas que se hacen cargo del transporte de sus trabajadores para evitar el contagio en los transportes públicos. Hemos visto que los contagios no están tanto en la reactivación económica como en la reapertura social. En las reuniones familiares, en las reuniones en domicilios particulares, pero también en espacios públicos, en mercados, en tianguis, en el transporte público, en el comercio ambulante. Y ahí es importante que la autoridad concientice a la ciudadanía de la importancia de cuidarnos. Tenemos dieciocho estados de la República en semáforo rojo. Esto es derivado de que no nos cuidamos como país desde las posadas, las ciertas navideñas, el Año Nuevo, Reyes. Ahora estamos pagando las consecuencias de no haber respetado esos protocolos. Regresando a la pregunta, necesitamos que la economía se esté reactivando. En ese sentido, las empresas en unas, en cualquier giro, respetando los protocolos, pueden operar cuidando a sus colaboradores, cuidando a sus clientes, cuidando a sus proveedores. Eso es lo que necesitamos. Y es importante entender que esto va a ser durante varios meses. Todo el resto del año tendremos que estar conviviendo en una situación en donde no podemos volver a cerrar la economía por lo que significa el daño al bolsillo de los trabajadores. Pero al reactivar la economía tenemos que ser muy responsables de seguir los protocolos. En principio mencionaba que algunos sectores se han visto más afectados. ¿Cuáles son este inicio del 2021? Pues prácticamente a un mes que lleva. ¿Cómo cerraron enero y cómo van los sectores más afectados? ¿Cuáles son los números más recientes? Tal vez debute pronto, pero ¿qué números trae este 2021? Los sectores que están más golpeados son, desde luego, el turismo, el que se ha afectado más, las líneas aéreas, los restaurantes, la industria de la construcción, la industria textil, la industria automotriz. Por otro lado, observamos que hay sectores que aún en la pandemia han crecido. El sector de tecnología, el comercio electrónico, ¿no? Al no poder salir, pues se compra desde casa. El sector farmacéutico de salud y agroalimentario. Entonces, a veces, cuando hablamos de los promedios, perdemos la visión de lo que sucede en cada sector y en cada región del país. Simplemente recordemos que en el 2019, el año anterior a la pandemia, en que la economía en promedio cayó 0.1 por ciento, esta región, Bajío, Centro-Occidente, creció 3.9. Entonces, tenemos que hacer una observación por región y por sector productivo para tener realmente una estrategia de qué hacer en cada sector. En promedio tardaremos entre dos y tres años en recuperar la economía, pero hay sectores que tardarán entre tres y cinco años para recuperar lo que venían en el 2019 antes de la pandemia. En este sentido de la pandemia, estamos ya prácticamente a días de cumplir un año ya del primer caso en el país. ¿Cómo califica Coparmex el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno federal desde un principio de minimizarlo y luego de estar ya con estas últimas estrategias que están llevando a cabo? La propuesta que le hemos hecho desde Coparmex y los demás órganos empresariales al gobierno toma en cuenta las mejores prácticas en otros países. países. Y sí, llama la atención que países como Japón, con una población del mismo tamaño que la población de nuestro país, tenga un número mucho menor de contagios y mucho menor de fallecimientos. Algo que está haciendo Japón bien, que podemos copiar. México, somos el tercer país en número de fallecimientos. Acabamos de rebasar a la India. Colombia, cuando nosotros tenemos alrededor de 130 millones de habitantes y la India tiene 1.100 millones de habitantes. Ya nos rebasamos el número de fallecimientos de acuerdo con cifras oficiales. También observamos otras prácticas, como mencionábamos, en Australia que cerraron. Hemos visto en varios estados esta medida de los gobiernos estatales a cerrar sectores, a restringir horarios. Eso es lo que se tiene que hacer para evitar los contagios. También le hemos propuesto al gobierno federal esta colaboración en vacunas. Cuando observamos a Israel, llevan hoy en día 40% de la población ya vacunada. Los Estados Unidos están vacunando un millón un millón de personas diarias. Nosotros llevamos un mes y apenas rebasando 600 mil personas vacunadas. Quiere decir que hay mejores prácticas en otros países que hay que copiar. Estamos en una situación de emergencia y hay que reconocerla como tal. El presidente Biden, reconociendo la emergencia que tiene los Estados Unidos, dio un apoyo de 1.9 millones de dólares para reactivar la economía y un compromiso primero de 100 millones de vacunas en 100 días y después lo pasó a 150 millones de vacunas en 100 días. Nuestro país es de los que menos le ha costado invertir en la reactivación económica. Alemania le ha costado como el 30% de su producto interno bruto. Estados Unidos empezó con un 13, ahora va mucho más con este 1.9 millones de dólares. Pero volteando a Latinoamérica, Chile le apostó un 6% en un criterio bruto, Perú el 12%, en México menos del 1%. Entonces, sí, la acción del Estado es importante para la reactivación económica. Esto es lo que le estamos diciendo al gobierno. Es una situación de emergencia mundial que tiene distintas estrategias que en otros países, con piezas, las están dando mejores resultados. Sí, buenos días. Este, recordarles que en la ciudad y en la región, el sector de los sectores más beneficiados es el agroindustrial y nosotros con empacadoras y refrigeradores y siendo todavía una zona agrícola, ha sido un factor determinante para que la economía no caiga, que no nos haya pegado tan fuerte en Irapuato. Sí es muy preocupante que los cines, los hoteles, muchas zonas, muchos restauranteros, sí están pasando por muy mal momento, pero en general, en la ciudad no lo hemos sentido. Nosotros en la Coparmex local no tenemos baja de socios, cierre de negocios. Estamos batallando, estamos sufriendo para mantener los negocios, negocios, pero estamos trabajando. Y eso hay que resaltar. Irapuato y la región, estamos en buenas condiciones económicas, con buena actitud para seguir atendiendo este año que viene muy complicado. No es de que ya salimos, vamos a cumplir un año. Yo creo que nos falta de seis a doce meses más para poder empezar a tener ya una semajorización verde. Entonces, son momentos de seguir cuidándonos, son momentos de cumplir con las normas sanitarias, la sana distancia, el cubrebocas y el no ir a reuniones va a ser la única forma de poderle dar una contención al gran problema. Hoy quiero resaltar que la ciudad también se ha disparado en contagios y en número de muertes y mucho, como decía nuestro Presidente Nacional, viene de las fiestas decembrinas. Aquí en la ciudad tenemos un evento muy grande, muy importante, como es la caravana. Bendito Dios, la suspendieron. Si con el día tan fuerte como es la compra de regalos lo vimos, pues hoy por eso están saturados los hospitales, porque no respetamos, porque no anticipamos y cuidamos comprar los regalos. Todo el mundo se vuelca a la costumbre de ir a comprar los medicamentos. Vamos rompiendo algo de nuestras costumbres y a tomar estas medidas sanitarias. Por favor, un llamado a la población. Las vacunas vemos que van a tardar mucho en que realmente se apliquen. Todavía no hay un plan real, todavía falta muchos detalles. No tenemos otra salida más que cumplir con estas normas sanitarias. Bueno, pues fue la rueda de prensa de la Dirigencia Nacional de Coparmex en Irapuato, donde se va a llevar a cabo en unos momentos más la toma de compromiso de la nueva dirigencia de Coparmex en Irapuato. Muchas gracias, amigos de Opinión Bajío. No se olvide seguirnos en www.opinionbajio.mx y en Twitter, arroba Opinión Bajio. Muchas gracias. Muy buenos días.